Hoy en AbraTV nos encontramos con la Ministra de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos, María Laura Estrata. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. En principio querría hablar de qué es Cobijarte, cómo se define, con qué viene la provincia al respecto. Es un programa que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud y que consa en un kit de abrigo que se les va a otorgar a los recién nacidos, o sea, los efectores públicos de la provincia de Entre Ríos, y que en este momento consta de una manta, un gorro y escarpines que son de tipo polar, pero a medida que vaya pasando el año vamos a ir incorporándole otros elementos y también con otros tipos de tela. Tenemos acá una muestra con lo que nos venía diciendo recién. Esto es para todo el año en realidad, porque si es para recién nacidos, sirve más allá del frío. Exactamente, pero vamos a ir incorporándole también toallón, sábanas, algo de ropa también para el recién nacido. Y me parece importante destacarte esto, porque no solamente estamos asistiendo y acompañando a aquellas familias que tienen algún grado de vulnerabilidad, sino que también a estos sets y a estos kits los producen manos entrerrianas. Se producen en 15 talleres textiles que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos. O sea, que no solamente estamos asistiendo, sino que estamos creando trabajo genuino, porque en esos talleres trabajan 90 mujeres que todos los días se levantan para forjar un presente y un mañana mejor. Estamos hablando de un pequeño polo textil, entonces, que se inicia y prevén que esto crezca. Exactamente, esto es importante rescatarlo, porque en un contexto donde justamente el desarrollo textil cae en el ámbito nacional, nosotros en la provincia de Entre Ríos lo que hacemos es potenciarlo, es darle volumen. Cada uno de estos talleres y estas cooperativas también tienen su marca, han definido también claramente un objetivo, y algunos se dedican también a otros rubros que tienen que ver con ropa de trabajo, con mantelería. Van fijando justamente un mercado, una demanda, y en función de eso se van desarrollando y nosotros también vamos acompañando. Porque no solamente trabajamos en el marco de este programa con otros ministerios, también intentamos que los ministerios se sensibilicen y ejerzan lo que se llama consumo responsable. Y cuando tengan que efectuar una compra, piensen que hay 15 talleres que producen con calidad, porque hay que desmitificar que la economía social trabaja mal, sino que trabaja con calidad, que lo hace bien y estamos promoviendo empleo genuino. ¿Este kit que tenemos acá se va a entregar en todos los hospitales públicos? ¿Cuáles van a ser los efectores? Exactamente, son todos los efectores públicos, a donde se producen partos. Son 12.000 partos al año aproximadamente los que se dan en los efectores públicos en la provincia de Entre Ríos. Y vamos a trabajar con la modalidad de que los primeros 2.000 kits los vamos a comprar nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero cuando avance el programa también lo van a comprar directamente los efectores de salud a través del programa SUMAR. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, para salir un poquito de esto le voy a hacer una pregunta que es obligada. María Laura Estrata es uno de los nombres fuertes del gabinete de Gustavo Bordet. Muchos esperábamos que hubiera sido candidata, precandidata para diputada. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un ofrecimiento? ¿No hubo? Charlamos mucho con el gobernador sobre este tema y creo que él prefirió y consideró que era más importante el trabajo que estábamos haciendo en el Ministerio, que esto hacía un aporte justamente al volumen de trabajo, a la transformación de la provincia a través del Ministerio, y consideró que era el mejor lugar en el que podía estar yo y que justamente acompañara los desafíos del gobierno y también los desafíos de la política. Así que lo conversamos mucho con el gobernador y creo que tomó la decisión de que pudiera seguir al frente del Ministerio. Y también eligió candidatos que sintetizaran esta nueva etapa del peronismo y estamos muy bien representados con los precandidatos de la lista 2. Bien. Sobre su buena imagen en el gobierno y su proyección política, ¿algo para decir cómo se ve en el futuro? No, nosotros trabajamos todos los días para llegar a la sociedad de la mejor manera, hacer las cosas bien, tener un gobierno presente, no en el plano de la retórica o en el plano del discurso, sino en el plano de los hechos concretos, de las políticas concretas, de los programas concretos, que el entrerriano sienta que hay un Estado presente cuando se necesita, generando oportunidades a donde no las hay, acompañando las situaciones de emergencia, mitigando las situaciones de desigualdad que se presentan en la sociedad, pero también con herramientas muy fuertes de desarrollo en el marco de la economía social. Hemos invertido en el año 2016 más de 60 millones de pesos que están volcados justamente a fortalecer el emprendedurismo, a fomentar el autoempleo, a generar el polo textil, a pensar una provincia distinta desde la economía social. Entonces, creo que tenemos desafíos cotidianos, permanentes, y bueno, las proyecciones creo que vienen como resultado del trabajo que uno encara cotidianamente. Entonces, creo que se va a ir dando a medida que pasa el tiempo. Por lo pronto, nosotros tenemos un ministerio muy sensible, muy comprometido con la sociedad, muy comprometido con la gente, y las respuestas se las tenemos que dar a la sociedad para que vuelva a confiar en nosotros. Con respecto a los últimos números que hubo, de un crecimiento de la cantidad de copas de leche para niños en Terrianos, 115.000, era el número de 2.600 escuelas, un poquito más. ¿Cómo se observa eso desde el ministerio? ¿Con preocupación o no? Nosotros más que preocuparnos, nos tenemos que ocupar, y en este sentido la orden de parte del gobernador y de parte nuestra ha sido que ante cada demanda que se presenta, la respuesta tiene que estar porque estamos hablando de la demanda alimentaria. Para nosotros la política alimentaria es eje central en nuestro ministerio, de hecho estamos trabajando con UNICEF en crear el padrón único alimentario, justamente para poder llegar realmente a las familias y a los niños. Y en este sentido no solamente tenemos la modalidad de la copa de leche, sino también del comedor escolar, que se complementa con la copa de leche, y que se complementa también con lo que hacemos en hogares de ancianos, en comedores comunitarios, que se complementa también con las tres modalidades de tarjetas sociales que tenemos en la provincia de Entre Ríos, y que tiene que ver claramente que la demanda hay que atenderla, y la demanda alimentaria el Estado no puede mirar para otro lado, y más si tenemos en cuenta que hay un deterioro social, que hay muchas familias que no pueden hacer frente a esta demanda tan básica como es alimentación adecuada. Y creemos que cuando lo hacemos en conjunto con las instituciones escolares, haciendo un seguimiento, capacitando a nuestros recursos humanos, es importante también no solamente invertir y volcar dinero y fondos públicos para atender la demanda alimentaria, sino también capacitar a nuestros recursos humanos con guías de menúes para que los chicos tengan la alimentación adecuada, porque muchas veces no se sabe cocinar y no se saben las propiedades ni las nutrientes, entonces hubo que también ir trabajando en todo lo que es la capacitación y la sensibilización también a nuestros trabajadores para que utilicen las guías de menúes que nosotros pasamos, y que justamente lo que hacen es atender la demanda alimentaria de cada chico. Fuera de cámara me decías, me pareció muy interesante, los menúes para celíacos, ¿quién los hacen? Exactamente, nosotros trabajamos con una inversión aparte para el tema de los chicos que tienen celiaquía, y mandamos un aporte aparte con también los utensilios que se necesitan para hacer la manipulación de alimentos adecuada, pero estamos trabajando a nivel local con algunas experiencias para que emprendedores, justamente la economía social, sean los que preparan los alimentos que lleven a las escuelas para que los chicos puedan tener la alimentación adecuada. Así que generamos, tratamos de hacer redes y de trabajar para armar círculos virtuosos que nos permitan atender una demanda, cumplir con el objetivo, pero también generar trabajo. Ministra, un poco lo referenciaba recién, pero para que la gente lo entienda. ¿Qué decimos cuando decimos que desarrollo social no es solamente asistencia? Y no, desarrollo social tiene que ver con asistir y mitigar las situaciones de desigualdad, pero el gran desafío es generar desarrollo. Por eso hablaba de la inversión en el marco de la economía social, y no únicamente microcréditos o incorporación de tecnología. Hemos trabajado fuertemente en los espacios de feria. Acá en Paraná hemos trabajado en Plaza Mansilla, por ejemplo, en espacios donde la gente ha podido ir a comprar. Hemos hecho rondas de negocios donde las empresas locales han conocido emprendedores para generar espacios de encuentro y justamente espacios donde el emprendedor pueda vender sus productos. Estamos ya desarrollando la marca Manos Entre Rianas. Era un proyecto el año pasado que estamos desarrollando este, donde elegimos productos de la economía social para que lleguen con nuestra marca y poder llevarlo más allá de los límites de nuestra provincia. Esto de poder pensar en que siempre hay algo más que podemos hacer para mejorar y que no únicamente estamos para políticas de subsistencia, sino también para políticas de desarrollo. En el marco de la economía social es esto. Estamos trabajando en mujer, estamos trabajando en adultos mayores, estamos trabajando en el acompañamiento de las instituciones intermedias a través de programas como Poder Popular, Iniciativas, Mejores a Hacer, donde lo que hacemos es escuchar cuáles son los proyectos y los sueños que tienen las instituciones y comprometer fondos públicos para que los puedan llevar adelante. Entonces, esos son los desafíos que tenemos como ministerio. Asistir y mitigar las situaciones de desigualdad, pero sobre todo generar herramientas de desarrollo que nos permitan realmente generar inclusión, generar dignidad, generar trabajo y generar bienestar.